Nairo Quintana ya tendría definidas sus primeras carreras de la temporada 2022. A diferencia de los últimos años, Nairo estaría empezando su actividad deportiva más temprano de lo normal, ya que afrontaría sus primeras pruebas en el mes de febrero. Nairo tomaría la partida del Tour de la Provence entre el 10 al 13 de febrero, para luego participar en el Tour de los Alpes Marítimos y Bar del 18 al 20 de febrero. Después, Nairo Quintana estaría del 6 al 13 de marzo en la edición 80 de la Paris-Nissa, para posteriormente competir en la Vuelta a Cataluña del 21 al 27 de marzo. El director deportivo, Ivonne Ledanois, habló con ciclismo colombiano, y dio a entender que dependiendo de cómo se vea y reaccione a los entrenamientos en carretera, apostarán todas las fichas a Nairo Quintana, que busca revancha esta temporada. El nivel del equipo que tenemos ahora al lado de Nairo es para esperar un podio en una gran vuelta. Creo que tenemos gente fuerte a su lado, dijo.